Estación Las Marianas del Ferrocarril Belgrano, Belgrano Sur, ex-CGBA, para este lado tenemos la próxima estación sería Navarro, tenemos los galpones de carga, galpones de carga que fueron convertidos a una especie de museo, tenemos el edificio de la estación, intacto, bien cuidado, y por el lado que estamos filmando la próxima estación es Mall, tal cual, museo, acá estamos próximo al segundo nomenclador, vías funcionan porque hay un carrito que ahora se los vamos a mostrar, por lo tanto las vías están, todo esto fue convertido a un parque, y aquí estamos, segundo cartel, Las Marianas, miren que bonita se ve la estación iluminada, les decía que funcionan las vías es por el tema del carrito, ahora se lo voy a mostrar, la vieja zorrita sin motor, que los chicos suelen empujar y jugar en este recorrido corto, que serían 100 metros, lo que es el cuadro de estación. aquí tenemos el carrito que les comentaba, es una pequeña zorra que pareciera que tuvo un motor en algún momento, pero no, no lo tiene, entonces está situado en los rieles, vamos a hacer el intento de empujarla, un poco oxidada la rueda, pero bueno, la gente se divierte. Vamos al frente de la estación, un pueblo muy tranquilo, justo enfrente de la estación, acá, está la proveeduría, pueden comprar cosas variadas, y acá en la esquina tenemos la panadería, tiene un nombre, Panadería de las Marianas, y para aquel lado la posada de Doña Irma, pueden venir a quedarse ahí, inclusive. Ya no se puede apreciar porque este lado no está muy bien iluminado, pero esto sería lo que es el frente de la estación. No se puede apreciar. Gracias.